El miércoles 31 de mayo, en el auditorio de nuestra universidad, se realizó la séptima ceremonia de colación de títulos, en la cual se hizo entrega de diplomas a egresados de enfermería universitaria, pertenecientes al Instituto de Ciencias de la Salud. Bueno, una alegría siempre, un acto de estas características de colación de grado, porque, bueno, es un poco la síntesis del esfuerzo de la familia, de los egresados. La enfermería en particular tiene hoy un gran desafío, que es que ingresó como carrera en el artículo 43, es decir, que se tiene que acreditar por la Coneau, entra dentro de los estándares de acreditación, lo cual significa un salto en calidad de la carrera, y también un cambio del plan de estudio. Por eso el mensaje del rector creo que es muy atinado en cuanto a la importancia que estos egresados no solamente tienen el desafío de iniciar su vida profesional, profesional, también, en el caso de ellos, que es un título intermedio, de poder continuar sus estudios de licenciatura, y que es muy importante el aporte de ellos para mejorar nuestra propuesta educativa. Muy feliz, me ha acompañado mi mamá, que me bancó desde el primer día cero, una compañera que también se recibió, ella también, y muy contenta, porque realmente un título hoy en día es muy difícil conseguir, y realmente esta oportunidad es única. Estoy muy contenta de haberme recibido, porque me costó mucho, creo agradecer a la universidad, porque es una universidad que me queda cerca, por ese motivo estudié, y bueno, y a toda mi familia, porque gracias a ellos yo pude recibirme. Gracias.